Una vez más tenemos que dar a conocer este tipo de noticias, una persona intenta quitarse la vida, constantemente en TN Todo Noticias damos a conocer esto de distintas formas, hace unos días veíamos a alguien que se tiraba o que ya pretendía quitarse la vida desde la torre del reformador, hemos visto desde distintos puntos aquí en TN Todo Noticias, donde las personas desesperadas por una gran cantidad de problemas, creen que la única solución es quitarse la vida. Y esta mañana, una vez más, se repite esta historia, pero fue en el puente del incienso, nuestra compañera, la periodista Carla Mejía se encuentra en el punto, está por supuesto investigando qué fue lo que sucedió, así que nos enlazamos contigo Carla, adelante, muy buenos días. Así es, Gadiel, como tú bien mencionas, pues son diferentes problemas por los que pasan los guatemaltecos y algunos deciden quitarse la vida porque ya no aguantan más. Gerardo Martínez nos comenta, él es de bomberos municipales que atendieron a una persona recientemente que tenía problemas sentimentales y él trató de tirarse en el puente el incienso, un lugar donde las personas pues acostumbran a pretender hacer esto porque ya no soportan los problemas que tienen. Gerardo, cuéntenos cómo fue el momento de atender a esta persona, qué fue lo que dijo y en cuánto tiempo pues lograron accionar ustedes. Bien, pues luego de que las personas se reportaron al 123, una persona que pues intentaba asaltar de este puente, pues bomberos municipales acudimos a dicho lugar y con las técnicas de rescate y forma psicológica se logró persuadir a esta persona para que evitara lanzarse desde este puente conocido entre la zona 3 y zona 7. Y es que él respondió y dijo llamarse Jorge Enrique Ramírez de 24 años de edad. También mencionó que los motivos por los cuales él intentaba asaltar eran de que tenía problemas emocionales y también sufría de depresión. Imagínate, Adiel, pues problemas emocionales, depresión, muy joven él. Afortunadamente las personas que iban pasando por el sector avisaron a los cuerpos de socorro y ellos le brindaron una atención. Obviamente, como dice Gerardo, es un proceso largo, aproximadamente una hora para poder hablarle a él. De las recomendaciones que se hacen es de que no deben ir con la persona a supuestamente tratar de impedir que se tire porque ellos lo que hacen es tirarse. Entonces, primero le tienen que hablar para poder decirles de que no lo hagan en lo que los cuerpos de socorro llegan o ellos son los encargados de hacer esto y pues tratar de convencerlos de que salgan de esta área de peligro para que ellos intenten quitarse la vida. Definitivamente, Carla, algo que afecta de tal manera, por supuesto, las emociones de la gente, las deudas, las malas relaciones sentimentales, tantos problemas que llevan a mucha gente a orillarse a tomar esta decisión. Y lastimosamente este no es el único caso que hemos visto en este año, en lo que va de este año. Por supuesto, Adiel, imagínate que ya son tres casos y ya estamos terminando este mes de enero, pero ya son tres personas que han decidido quitarse la vida. El primero, el joven de 18 años, él sí, pues lamentablemente se suicidó apenas 18 años, estaba cumpliendo la mayoría de edad, tendría algún problema tan grande como para decidir, pues privarse de la vida, tirarse en el puente del incienso. Ellos, los cuerpos de socorro llegaron al lugar, pero ya no pudieron hacer nada, Adiel. Pero imagínate, tres personas, una que sí, lamentablemente, pues perdió la vida y otras dos que quedaron en el intento. Ellos, pues deben ser atendidos por profesionales para poder hablarles y decirles de que, pues no tienen que tomar esta decisión, sino que hay otras probabilidades para que ellos puedan estar tranquilos y seguir viviendo. Carla, muchísimas gracias por este reporte. Los datos son...